Música Esta es la ciudad de Cabo Tepe Como pueden ver Toda esta carretera Toda esta vía Lleva hasta Ciudad de México Lleva hasta el Cerrito del Tepeyá Y como pueden ver Vienen, vienen y vienen y vienen Y siguen y siguen y van y van Hacia la Basílica Este es un grupo de motociclistas Del poblado de Santa Cruz Agua Escondida Que pasaron a echar gasolina acá A llenar sus tanques Y de aquí dan partida Hacia la Basílica En Ciudad de México A llenar sus tanques Y la verdad que es bonito Es una emoción enorme Es algo increíblemente hermoso De verdad Que cada persona acá en México Al menos el 50% de las personas Creen en la Virgen María De verdad que es increíble Es increíble Yo les estaré mostrando Obvio tal vez no todo el recorrido Pero por pasos, por pasos, por tramos Porque tengo que manejar también Y no quiero caerme No quiero sufrir un accidente Todas sus motocicletas Sus motitos van adornadas Están adornadas Porque van con fe Van con devoción Yo traigo esta Está chiquitita Pero a ver si me llega Vean Vean este carro Este truck Todos ellos vienen de lejos De lejos Como pueden ver Todo el camino Todo el camino Toda la carretera Hasta Ciudad de México Es un peregrinar Es increíblemente La cantidad de peregrinos Y de personas Que se dan cita En estas fechas A visitar a la Virgen de Guadalupe Es increíble La fe de estas personas Y esto es Solo de un lado Solo del lado De Ixúcar de Matamoros Guerrero Oaxaca Puebla Aparte son Otros estados Los estados del norte De verdad Increíble Seguimos al camino Como pueden ver Es increíble La cantidad de gente Que va Vean La cantidad de gente Ojalá Y me puedan escuchar bien Ya que como pueden ver Pues van un poco rápido Y el ruido del viento Es fuerte Pero yo trataré De llevarles lo mejor posible ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En todo el camino. En todo el camino va a ser así. En todo el camino va a ser así. En todo el recorrido. De acá hasta la Basílica. Que es en la Ciudad de México. Va a ser así. Ojalá les guste. Y la verdad les pido una disculpa. Así es que no escuchan bien. Ya que pues se escucha mucho el aire. Y pues vamos en carretera. Vamos en motocicleta. Vamos al aire libre. Pero hago lo mejor posible. Porque ustedes se lleven un rato agradable. Porque ustedes se pasan un rato. Feliz donde quiera que vean el video. Vean. Y vienen más y más peregrinaciones. Vean esos chavos que están ahí parados. Vean esos chavos. Esos chavos o esas personas. Van como en carrera de relevos. Es un niño. Vean. Vean los niños. Vean la niña. Ellos van corriendo. Corren por tramos. Se van haciendo relevos. Con una torcha. Pero vean nada más. Es muy bonito. Vean. Sin duda alguna. Que la fe mueve montañas. Yo. De verdad que. Se me hace un nudo en la garganta. Es la primera vez que yo. Hago esto. Y lo hago porque. Quiero llevarles a ustedes. Lo bonito que es. Lo lindo. Lo emocionante. Lo bello. Que se siente de verdad. Es increíble. Es increíble. Vean. Vean. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos en camino rumbo a La Villita Como pueden ver Todos, todos van bien enfilados Y es increíble Ya que viene uno encontrando Infinidad de peregrinaciones De todas partes del país Es muy, muy bonito, de verdad ¡Suscríbete al canal! Vean, ahí va una Esto es en la entrada de Huautla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! wow es increíblemente hermoso de verdad tienen que vivirlo como les comento yo es la primera vez que vivo esto y la verdad que es increíble y todo esto es hasta ciudad de mexico hasta la basílica del cerrito de tepeyá donde se apareció la virgen de la virgen de guadalupe o la virgen maría ojalá puedan escuchar ya que la verdad pues hay mucho ruido de del viento las motos es increíble pero la verdad que es una emoción enormemente bonita de verdad acabamos de entrar a cuautla morelos esta es la ciudad de cuautla morelos aún nos falta un largo recorrido como pueden ver son varios son muchos son como 30 que vienen en peregrinación pero es increíblemente bonito ver y encontrar infinidad de peregrinaciones que vienen de otros lugares yo esto es la primera vez que lo vivo y la verdad que siento una emoción enorme ya que la verdad pues yo me encontraba fuera del país y apenas voy a hacer el año por acá y la verdad que esto es muy bonito de hecho me parece que hoy en la noche es que cantan las mañanitas a la virgen los artistas van acuden a la basílica a cantarle las mañanitas ya que pues tienen fe y muchos van a agradecerle un favor un milagro algo algo que ella les ha les ha cumplido y que a su vez cada persona a su vez cada persona que le ha pedido un milagro que le ha pedido algo algún problema alguna enfermedad que le ha curado va en agradecimiento hasta la basílica a rendirle sus honores de verdad que es increíblemente hermoso continuamos con el recorrido rumbo hacia la basílica esta es la recta final para entrar a Ciudad de México les voy a mostrar ya que de acá se logra ver un poco el popocatépetl vean está un poco nublado de ese lado que les estoy mostrando es que está paso de cortés que de hecho yo ya tengo un vídeo en mi canal de youtube pueden buscarlo y la verdad que está hermoso bonito y acá va la peregrinación y como pueden ver todo el camino tanto de ida como de venida es decir tanto entrando a Ciudad de México como como saliendo de ella hay infinidad de peregrinos que vienen a visitar a la virgen de guadalupe o a la virgen maría es increíble de verdad vamos vean ahí van unos peregrinos en bicicleta unos van caminando otros van trotando otros van como por tipo de relevos otros van como estos que ven acá van en bicicleta y es cansado ya que si nosotros venimos en moto y es cansado pues ellos aún más aún les queda mucho aún les quedan como no, no, como medio día un día de camino ellos y continuamos ya este es el estado de México ya se logra ver los valles de México, de Ciudad de México vean aún nos falta un largo camino por recorrer pero hasta ahorita todo todo ha salido bien vean ojalá y logren escuchar bien ya que como les comento venimos en motocicleta venimos como a 60 millas por hora 40 millas por hora y pues el viento quieran o no afecta un poco el sonido pero trato de hacer lo mejor posible vean nada más que vistas de la Ciudad de México estos van corriendo cheque de verdad que es increíble ver la cantidad de peligreses de peregrinos que vienen wow es increíble la verdad de verdad que no se siente el cansancio no se siente absolutamente nada más que solamente se siente gusto se siente una alegría inmensa de verdad yo como les comento o les vengo comentando es mi primera vez que yo vengo a la basílica ya anteriormente había venido hace tiempo pero pero fue ahora si cuando vivía en México que vivía un poquito de tiempo pero esta vez vengo acompañando a este grupo de motociclistas que vienen en peregrinación a la basílica ojalá les guste lo que les voy mostrando ya que la verdad lo hago con muchísimo gusto y hago mi mejor esfuerzo pero vean es increíble no 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 Vean De verdad que es increíble la fe con la que viene, increíble y pe� el gönd el 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 l ¡Suscríbete!